Música Continuamos recorriendo esta bella y histórica ciudad de Madrid. Nos encontramos, como ustedes pueden ver, a los pies del arco de cuchilleros. Y a medio camino de esta escalinata se encuentran las cuevas de Luis Candela. Un sitio donde tradicionalmente se puede venir a gozar del baile flamenco español. Pero ya que estamos aquí en Madrid, hemos tenido la oportunidad de entrevistar gente interesantísima. Y hoy tengo para ustedes una entrevista que estoy seguro que igual que a mí, les va a cambiar completamente el concepto de lo que es darle a Dios un cheque en blanco. Conrado Jiménez, una historia increíble. Créanme, en estos años en EWTN y a través de Nuestra Fe en Vivo, hemos tenido toda serie de entrevistas. Pero esta de hoy con Conrado, créanme, les va a dar una perspectiva de lo que es entregarse a Dios y esperar las consecuencias de lo que eso lleva. Así que vamos a gozar, vamos a llorar, vamos a meternos en la vida de Conrado Jiménez. Un saludo en el nombre del Señor desde Madrid, España. Continuamos aquí en la Madre Patria, teniendo la dicha, la fortuna de poder entrevistar, compartir con personas que tienen una gran labor, no solamente en la sociedad, sino para la Iglesia de Dios. Esta tarde tenemos aquí con nosotros al señor Conrado Jiménez. Él es fundador y presidente de la Fundación Madrina. Conrado, yo sé que te hemos sacado un poco de tu agenda y te damos gracias por concedernos este ratito aquí a todo nuestro auditorio de habla hispana. Muchísimas gracias a vosotros, es un privilegio que sea Dios quien hable, no yo. Exactamente. Es lo que quiero. Bueno, pero antes de que hablemos de la Fundación Madrina, que yo sé que ya mucha gente, el nombre ya le llamó la atención, Fundación Madrina, que se va a explicar con detalle el porqué de este nombre. Vamos a hablar un poco de a quién Dios ha escogido o ha elegido para echar a andar esta obra, que tiene un alcance maravilloso. Háblanos un poco de Conrado. Conrado, ¿quién es Conrado? ¿Dónde nace Conrado? ¿Quién es la familia de Conrado? Bueno, yo soy un torpe hombre que, bueno, nació hace unos años, ya unos dos años, pero del seno de una familia muy religiosa de siete miembros, mi madre es madre y mi padre de una familia numerosa de siete hijos, yo soy el mayor, tuvo un aborto anterior, el médico le dijo que no podía tener hijos, y entonces lo que eran estas madres maravillosas, que es la que me ha dado la fe, la que ha rezado siempre por mí cuando no tenía fe, pues ella se puso el hábito de la Virgen del Pepeto de Socorro, me tuvo a mí, tuvo al resto de sus hijos, y el ginecólogo decía esto es imposible, 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 ¿no? Con lo cual yo creo que la Virgen tenemos un pequeño, creo que estamos un poco mimados por ella, ¿no? Pero es verdad que luego pues sí que me separé un poco, ¿no? Yo era en la universidad, cirugías y demás, pero ella siguió rezando e insistiendo, y a través de unos ejercicios espirituales conocí de nuevo a Jesús, pero porque yo una vez leyendo, llegó el Evangelio a mis manos, y dije, qué suerte tenía Pedro y demás de conocer a Jesús, ojalá pudiera yo conocerle, ¿no? Y inmediatamente pues conocí a alguien que me invitó, fui, y la verdad es que cambió, aunque mi vida ha hecho vaivenes, ¿no? Pero eso fue sobre todo, ¿no? Pero luego soy biólogo molecular, trabajé en el mundo de la investigación, y cuando me iba a ir a Harvard para acabar la tesis, pues surgió que a través de una escuela de negocios que también iba, pues me ofrecieron trabajar en un banco, como en el mundo de la bolsa y los mercados, de hecho monté alguna sociedad de valores, y trabajé para dos grandes bancos nacionales, que están a nivel multinacional, a nivel de todo el mundo, que todo el mundo los conoce, y bueno, pues fue cuando salí, porque estaba con el presidente, un torpe biólogo, pues cuando realmente vi que no me llenaba, eso de hacer ricos a los ricos, luego trabajaba para el Consejo de Administración, a las tres de la madrugada, trabajaba casi 24 horas, a las tres de la madrugada salí de un Consejo de Administración, y tuve un accidente grave, no estaba preparado, estaba en pecado, y dije, bueno, mi vida tiene que cambiar, ¿no? Y entonces fue cuando realmente dije, bueno, pues señor, ponme cerca a quien debo de ayudar, ¿no? Y había mendigos en la calle que yo cogía, recogía, llevaba al banco, claro, la gente, el presidente tal, bueno, en fin, y al final, a través de un viaje que hice a Perú, con los misioneros de los Siervos de los Pobres, pues el padre Giovanni, pues ahí me conquistó el corazón, vi una situación de niños, de madres, que realmente estaban, incluso pudieran haber muerto si no nos hubiéramos recogido, dije, bueno, cuando vuelvo a España, monto una fundación a favor de la infancia y de la maternidad. Aquí ya empecé a trabajar con la madre Teresa de Calcuta, con enfermos de SIDA por la noche, iba al banco por la mañana, trabajando con el presidente, con ejecutivos, con gente, en fin, con cierta fortuna, pero por la noche me quedaba durmiendo con esos enfermos terminales que en aquella época no había, o sea, morían todos y sobre todo necesitaban mucho amor, porque cuando les faltaba ese amor, se moría un amigo, morían al día siguiente, es decir, la importancia que tiene el amor, ¿no? Ahí, en la capilla de la madre Teresa de Calcuta, donde ponía, tengo sed de ti, pues fue un poco remodelando, ¿no?, buscando. Entonces, pues en esa búsqueda, yo también peregrinaba un santuario, y con esto acaba un poco mi proceso casi de conversión, peregrinaba un santuario de Sonstadt, aquí en Madrid, que es nuestro santuario mariano, peregrinaba todos los sábados, y me encontraba con chicas, pues que estaban a lo largo de este camino, eran madres, pero eran madres que estaban en situación de prostitución, entonces en el fondo te das cuenta que eran mendigas de amor, ¿no?, y entonces pues yo no me atrevía a acercarme hasta que un día dije, no, o sea, no puedo ir a un santuario mariano y no acercarme a ellas. Al final fue maravilloso porque esa peregrinación que duraba dos horas, duraba todo el día del sábado, yo me llevaba unas estampitas, y es maravilloso porque al final las mayores oraciones más profundas que he tenido fueron con ellas, ¿no?, abrazados, cogidos de la mano, ellas casi medio desnudas y demás, de todos los países de África, Hispanoamérica y demás, ellos pensaban que yo, pues me pedían, pues, pensaban que yo iba a pedir sus servicios, pero cuando yo les cogía y les entregaba una imagen de la Virgen, con el niño, sonreían y decían, por favor, pida por mi hijo, y entonces pensaban que era un sacerdote, me llamaban padre, pero yo no, y entonces las mayores oraciones que tuve fue con ellas, alrededor, y todos los clientes esperando alrededor, y fue maravilloso porque alguna de ellas acabó de catequista, estas mujeres, y se acercaban, y yo aprendí mucho porque se acercaban al santuario de Sostad, porque luego me las llevaba para confesar, el sacerdote acababa llorando, y no hacían lo que yo, que era llegar al santuario de la Virgen, arrodillarme y mirar cara a cara al sagrario y demás, ellas se tiraban al suelo porque no eran dignas de mirar al Señor, y empecé a decir, es que yo tampoco soy digno, y entonces fue cambiando un poco mi corazón, con esto también perdí mi novia, porque claro, mi novia no entendía muy bien todas estas cosas, entonces dije, bueno Señor, ¿qué quieres que haga? y cuando empecé, en principio sin dejar el trabajo, pues hubo algún tipo de e-mails que me llegó de alguna madre, de jovencita de 14 años, que quería suicidarse y demás, que al final estuve toda la noche en oración con ella, en oración adorando al Señor, pues pidiendo por ella, te mando un e-mail diciendo, mi querida Hada Madrina, mis sueños se han hecho realidad. Te voy a tener aquí, te voy a tener aquí por una cosa, porque ahora vamos a entrar ya en la visión de la fundación, que es importantísimo y lo quiero que lo vayamos proyectando, pero voy a hacer ahora un poco lo de la máquina del tiempo, voy a retroceder un poquitín en tu caminar, porque me has presentado una historia muy hermosa, en pocos minutos yo quisiera sacarte algunos puntos, que creo que valen la pena. Quiero volver un poquitín a tu infancia, familia de siete, y ya tú has descrito a tu madre una mujer fervorosa, una mujer de oración, una mujer que realmente, pues eso te mostró el camino de la fe, ¿verdad? Y después ya fuiste a tu carrera como biólogo. Sí. ¿Qué te motivó a escoger una carrera que realmente a mí me parece que no es una de las carreras, digamos, más populares, vamos a llamar así? Pues mira, la rebeldía. Yo quería haber hecho medicina, pero como era muy rebelde, dice, no quiero ponerme detrás de un mostrario, recetando medicinas al hombre, quiero hacer algo más así, entonces hice biología, pero al final acabé haciendo bioquímica y biología molecular, y me cogieron para trabajar de investigador en el Centro de Biología Molecular. ¿Qué hace un biólogo? Porque no conozco yo mucho, y creo que hay mucha gente que le interesaría conocer un poquitín. Bueno, hay muchas áreas, hay áreas de zoología, otra, y normalmente es el amante de naturaleza, sería un San Francisco de Asís, ¿no? El amante de naturaleza, estudia naturaleza, hay muchas ramas, pero concretamente la que yo elegí fue el estudio de todo el metabolismo del cuerpo, bioquímica y biología molecular. Entonces, mi tesina trabajó sobre el ADN de unos insectos, porque en cuanto al desarrollo molecular de ese insecto era importante, y podía tener un futuro importante de cara a solucionar algunas enfermedades humanas. Corrado, cuando una persona entra a un estudio de esta maravilla que es el cuerpo humano, ¿tú descubres a Dios? Me parece a mí que uno puede descubrir esa maravilla que es la creación de un ser humano tan complejo que vemos a una persona y nos parece, bueno, pues una persona, pero no nos damos cuenta de la química, de todo lo que hay en un cuerpo humano, que es una maravilla. Pues fíjate, lo he descubierto ahora viendo a las madres. Mira, yo conocí a Severo Ochoa, Severo Ochoa es el que constituyó el premio Nobel, que constituyó ese centro, y yo tuve la oportunidad una vez, porque falleció al poco tiempo, de comer con él y tal, y él, desgraciadamente, pues no tenía fe, tenía una mujer con muchísima fe, y el mundo de los científicos es un mundo muy visceral y muy práctico, o sea, ellos no tienen fe, desgraciadamente, ¿no? Y yo ahí tampoco, o sea, es verdad que veía una maravilla y demás, veía un orden, por tanto, al haber ese orden, implica que tiene que haber unas leyes, tiene que haber una inteligencia, porque si no, vamos al caos absoluto, leyes de la terapodinámica son clarísimas, al máximo desorden, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber un orden y demás, pero fíjate, yo encontré, realmente, aunque realmente secuenciaba ADN, miraba todas las moléculas, de los insectos y de otros mamíferos y demás, lo más importante que, o he descubierto que realmente existe Dios, es viendo una ecografía en tres dimensiones, de hecho, fui experto en el Parlamento español, y en el Senado, también en Naciones Unidas, y en la Unión Europea, por regalo de Dios, pues, entonces, pude hacer un vídeo sobre esto, la ecografía en tres dimensiones, del nacimiento de un niño, yo te puedo decir, que, y yo se lo explico a las madres, la maternidad es algo tan maravilloso, que es más bonito, y más complejo, que el nacimiento de una estrella, es algo milagroso, entonces, simplemente analizando, viendo como de, de esas células, que empiezan a crecer, que luego inunda todo el cuerpo de la mujer, no solamente inunda todo el cuerpo, y la cambian, sino que cambian la estructura cerebral, y como decía Ramón y Cajal, el hombre es el arquitecto de su propio cerebro, el niño va modelando el cerebro de la mujer, el hombre modela su propio cerebro, crea autopistas neuronales, por eso, a partir de ahí, o sea, de verdad, que empecé, bueno, otra carrera, empecé bioética, y ahora pues, me voy a meter una tesis en neurociencia, sobre cómo influyen esas autopistas neuronales en el cerebro, te das cuenta, de que es algo maravilloso, es el nacimiento de una estrella, más bonito, más complejo, ocurre, en el seno materno, en algo tan maravilloso, en silencio, sin que nadie lo sepa, sin que lo vea, ni incluso la propia madre, y que esa preciosidad, solo tiene rasgos, que hay que descubrir en la madre, y la madre yo le pregunto, pero tú has soñado con tu bebé, dime qué has soñado, te ha hablado, has hablado con él, y algunas me dicen, sí, ya he hablado, sé cómo se llama, sé cómo es, sé su personalidad, no sabes lo que la mujer se pierde, y el hombre se pierde, porque eso, de hecho, la mujer es co-creadora, co-creadora con Cristo, con Dios, en este universo, siendo la maternidad, lo más cercano, a la co-creación con Dios, y el hombre ayuda, pero el hombre ayuda, de una manera, digamos, en segundo plano, pero sobre todo la mujer, por eso es lo más vulnerable que hay, una madre que está embarazada, pero también, por eso es lo más vulnerable que hay, pero apoyada, vence el mundo, entonces, yo pude descubrir, a pesar de que estaba, en el mundo de la investigación, pues estaba con los investigadores, ciego, o sea, miraba, pero no veía, y ahora, cuando he visto, la belleza de la maternidad, de la infancia, cuando los niños tienen dos cualidades, te apartan de las personas que no te quieren, te acercan a las que te quieren, pero una de ellas es muy importante, ves a Dios, a través de sus ojos, si alguien te pregunta, cómo es Dios, mira a Dios, a través de los ojos de un niño, y la madre es templo del Espíritu Santo, puede ver a Dios a través de los ojos, de su hijo. Me hace pensar muchísimo, Conrado, en este momento, en nuestra Santa Madre María, pensar que tú, a Dios, en este proceso, de Jesús, me acabas de poner los pelos de punta, pensar esto mismo que estás tú compartiendo, lo que es para nosotros, María, que pasó por este proceso, y Jesús dentro del vientre, porque Jesús fue exactamente igual, un ser que nació igual, por obra del Espíritu Santo, pero de ahí en adelante, siguió todo el proceso. Y el bebé transforma a la madre, y la transforma en todo su cuerpo, porque además la madre, conserva en su cuerpo, ya se sabe, todas las células de sus hijos, muertos o vivos, por eso un aborto, están tremendos, y cambia también el cerebro, o sea, esas autopistas neuronales, ese vínculo madre-hijo, que lo hace tener para siempre, por eso una mujer muere para siempre, o vive para siempre, ese vínculo madre-hijo, por eso la madre sabe lo que le pasa al hijo, aunque no esté con él, aunque esté a miles de kilómetros, porque hay un conocimiento, hay un vínculo, que es muy superior al natural, es algo tan impresionante, tan maravilloso, que hace que esas autopistas neuronales, cuando se interrumpen, por un fracaso en la maternidad, por un rechazo en la maternidad, y demás, generan socavones neuronales, que hacen que la mujer se trastorne totalmente, y también los niños, entonces, es lo que podríamos llamar, lo que se llama el síndrome del aborto, que esas cosas, efectivamente, ese es lo que, pero tiene una imagen, neuronal muy clara, que son esos socavones neuronales, que le hacen tener, depresiones, en lo que es la afectividad, ya no puede volver otra vez a amar, tiene depresiones en caída libre, que normalmente es así, o incluso, pues, nuevamente una espiral de pérdida, es decir, a partir de ahí, empiezas a perderlo todo, perder la afectividad, ya no quieres de la misma forma a tu pareja, normalmente, por eso hay rupturas, ya no te quieres a ti misma, asumes incluso situaciones de violencia, es decir, que es, a nosotros que trabajamos también con madres que han abortado, nos cuesta muchísimo sacarlas adelante, porque es tal, el traumatismo, si te cortaras un brazo, absolutamente, o tuvieras algo, incluso muchísimo más grave, el fracaso en la maternidad, es uno de los fracasos más grandes que hay, y fracaso en la maternidad, de hecho, de hecho se produce, normalmente lo explicamos, el síndrome del avión o del ascensor, que es decir, que cuando tienes una mala experiencia, en este caso, con una maternidad, en este caso, con un avión, con un ascensor, tienes un pánico a entrar en un avión o un ascensor, cuando tienes un fracaso en la maternidad, una mala experiencia, tienes un pánico tremendo a ser madre, a volver a la experiencia, y de hecho, incluso madres que han abortado, y quieren volver a ser madre, tienen ese pánico, y alguna de ellas, nos han llamado desde las propias clínicas, diciendo, oye, por favor, sácame de aquí, que no puedo, que quiero tener hijo, pero me veo abocada, a no tenerlo, es decir, es tal el trastorno, pero, a lo que volvía, la belleza de la maternidad, o sea, es algo tan espectacular, que si la mujer supiera lo que es eso, cambiaría radicalmente el vínculo, que debe ser respetado, el hábitat materno, materno, infantil, debe ser asegurado, preservado, debe ser un bien, un patrimonio de la humanidad, y ahí es donde se forma, desde el primer momento, porque, desde el primer momento, la personalidad del niño, y eso cambia, incluso la personalidad de la mujer, que la hace más sana, más saludable, más inteligente, más capaz de hacer cosas, es curioso, porque, por eso, hay tantas enfermedades en los niños, porque se rechazan, desde el primer momento, por eso, hay violencia, y por eso, hay guerras, porque, la primera que se hace, es en el seno materno, es decir, la primera violencia que se hace, es en el seno materno, por eso, el amor es lo único, que puede curar, ahí, y se nace en violencia, porque, o se vive en violencia, porque se nace en violencia, ahora, ahora, vamos a hablar un poco, porque creo que, cuando hablemos de la fundación, vas a ahondar, sobre este servicio, este trabajo tan maravilloso, que hacéis con chicas, etcétera, pero, de un mundo tan, tan, tan especial, como es este, de la bioquímica, etcétera, ¿cómo das un brinco a la banca, que es como decir, me fui del polo norte al polo sur, por decir una cosa, otra pregunta anterior, ¿tú eres casado, tienes familia? No, antes he comentado, que bueno, he tenido varias novias, yo he por ahí una novia, por eso quería haberse esa novia, además, bueno, tenía una vida, es decir, me gusta mucho navegar, he tenido, tenía una vida bastante fácil, porque se gana mucho dinero en banca, yo trabajaba, he montado alguna sociedad de valores, y todo eso, pues te da bastante, bastante que hacer, y bueno, pues todo eso, pues lo he tenido que, y además, con bastante inteligencia, la mujer era bastante inteligente, la última que tuve, pues vio que no, que mi mujer, que mi mujer, que mi mujer es la fundación, de hecho, vivo por y para, o sea, desde las 7 de la mañana, hasta las, que ya me acompañan las propias madres, hasta las 12 de la noche, que llego a casa, pues estoy en la fundación, y es casi, es como decir, bueno, cuando empieza y termina el trabajo de una madre, de un padre, pues es un trabajo que no tiene, no tiene principio ni fin, es para siempre, pues esto igual, porque los fines de semana y demás, siempre tienes que estar, con el móvil para un lado, para otro, en los pisos de acogida, en las madres jovencitas que tenemos. Hay un símil con tu vida, digamos, con la de un sacerdote, que su familia no es una familia, digamos, biológica, sino es una familia espiritual, en este caso, viene a ser un poco lo tuyo. Hombre, yo tengo ese, el señor es tan creativo, que seguro que es capaz de crear, pues esa vocación, porque, pero yo, a mí me hubiera gustado tener, pues eso, 11 hijos, ¿no? Pero es muy bonito, porque las madres que han ido con ellas, pues a, muchas de ellas que tienen más de un niño, y demás que sí que han tenido necesidad, pues me las he llevado a la playa y tal, han creado un chat, que pone, papi, conrado y mamis. Entonces, digo, bueno, pero que el señor no se equivoque, quiero casarme, pero bueno, también me ha ofrecido a Dios, es verdad, que antes no te he comentado, que, yo, había una lectura en el evangelio, que siempre me quedaba tocando, que es la de la higuera, la higuera seca, ¿no? Y que el señor decía, bueno, dejémosle un año más, a ver si da fruto y si no, podarla. Y siempre me llegaba tal, y lo del hombre rico, que todavía sigo ahí diciendo, señor, no, te quiero dar nada, esto, en fin, señor, si me quieres quitar algo, me lo quitas, pero poco a poco. Entonces, efectivamente, ha habido una época en la que me ha quitado el dinero, porque todo el dinero que tenía, lo he invertido en la fundación, hasta que me he quedado sin nada, y vivo a la providencia, me he quitado la novia, los amores, incluso la propia familia, que no entendía nada, cómo me recluía en una pequeña habitación, 70 metros cuadrados, para atender a chicas muy raras, entonces, me llaman fracasado, hace poco me han llamado también fracasado, ¿no? Y entonces, pues, todo eso, claro, cuando no tienes fe y tal, y yo, en fin, la fe, pues, todavía pido señor, señor, dame fe, pues, lo llevas fatal, ¿no? Y sobre todo, porque ves a mis amigos, tengo a mis amigos, que están, pues, con planes de yates, de tal, oye, que nos vamos aquí, allá, y yo, bueno, pues, en fin, me voy con mis mamis a un convento de Carmelitas, que me dejan, y demás, pues, la verdad es que, pues, bueno, yo, en su momento, Dios no se mete en tu vida, si tú no le das permiso, entonces, hubo un momento en mi vida, que estaba yo trabajando en el banco, que ganaba mucho dinero, ¿cómo brincaste? ¿cómo brincaste de la...? Porque por la tarde tenía, hacía, hice un máster en una escuela de negocios, y por la mañana estaba con la bata del laboratorio, y en un hospital, por cierto, también, luego pasé del instituto a un hospital, del centro de biografía molecular a un hospital, y en temas de inmunología, y luego, pues, por la tarde, iba al instituto a un centro de negocios, donde me daban formación para prepararme como empresario, ¿no? O sea, a mí siempre me ha gustado mucho tener una mente muy abierta, un open mind, ¿no? Y entonces, pues, hubo una selección entre 4.000 candidatos de todas las escuelas de negocios de España, y dije, vea, esto ni de coña me llaman, porque además yo tenía el pelo largo, los pantalones, no sé qué, bueno, yo llegué a tener pelo, y era ciertamente atractivo, y cierto éxito con las mujeres, pero, luego ya el señor me ha ido quitando cosas, como antes decía, ¿no? Pero en fin, Carmen Soláez. Te fue quitando, incluso el pelo, para dejarte... Amigos, y sobre todo amigos, yo tenía muchísimos, yo organizaba fiestas de cumpleaños, y venía, incluso hasta la televisión, o sea, alguna vez venía gente famosilla, no por mí, sino, y me gastaba mucho dinero, y ahora, pues, me encanta que alguien se recuerde, cuando es mi cumpleaños, y me manda un WhatsApp, ¿no? Entonces, pues, le doy las gracias, yo hago una misa, ¿no? Entonces, pues, me hicieron una selección, y eligieron a siete personas, de esos cuatro mil, ¿de cuatro mil, sí? Pero, pero, bueno, y esto es un poco vanidad, ¿eh? Así que, perdón, pero, no, pero te quiero decir, pero claro, es que nos prometieron que íbamos a ser directores generales, y entonces, como veníamos con mucho así, ¿no? En fin, yo además venía de Estados Unidos, de no sé qué, de una formación, no sé cuánto, historias, ¿no? En fin, y entonces, en este banco es maravilloso, porque, lo primero que te hacen así, vas a ser directores generales, pero te vamos a mandar a la oficina de, me mandaron a Ciudad Real, como yo digo, a ver pasar ovejas delante de la oficina, y entonces, empecé yo en el cuarto de baño de esa oficina, cuando vi al señor Mora, al señor no sé qué, que me mandaron a hacer un recobro con, y me dijeron, no, pero vete con esta navaja, porque si acaso, digo, ¿cómo es esto? Le saqué fotocopia, le mandé a todos mis amigos del máster, digo, míralo, ¿dónde me han mandado? Y, y dije, dije, bueno, ahí gané mucha humildad, lloré, lo que no se pudo, pero, 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 pero tengo, me equivoqué, joder, macho, esto, yo digo, pero esto de aquí, esto es Curro Jiménez, macho, esto, pero, ¿dónde estoy? Aquí, con un máster, con no sé qué, aquí en Harvard, no sé cuánto, y aquí me manda, aquí, en mitad de la mancha, haciendo recobros, pero, es curioso porque, y dice, no, y tu puesto es aquel, y lo que vas a hacer es cortar papeles, digo, pues, pues nada, me parece fundamental porque San Ignacio Leyola también hacía eso, yo creo que, si realmente, y a la fundación igual, yo cuando entro en la fundación digo, eres capaz de coger, para cualquier cosa, eres capaz de coger una escoba y barrer, pues entonces vales, y es curioso porque eso, inmediatamente cogí, fui a las carmelitas, les lloré, empezaron a cantarme, hice mucho contacto con las carmelitas de allí, luego me puse a dar catequesis, fue un descubrimiento, y a los seis meses, ya no me quería ir, y entonces ya me mandaron a Bilbao, me mandaron ya con el que ahora es presidente de otro banco, donde aprendí muchísimo, y hizo toda una revolución a nivel bancario, y aprendí una enormidad, un terpebiólogo. Oye, yo creo que en tu vida, el señor te ha trasvasado, como dice, porque soy muy soberbio, o sea, yo soy muy soberbio, es que es así, o sea, la gente que tiene un, es que somos soberbios, o sea, yo soy muy soberbio, y la vanidad y la soberbia te gana, entonces, cuando llegas a un nivel de vanidad y soberbia grande, pues estás absolutamente en la mentira, y caes, y caes. ¿Tú has leído lo que el Papa dijo, creo que fue hoy en la mañana, en su homilia en Santa Marta? No, no, no he podido, no, es que está con rehabilitación. Yo no creo en las coincidencias, creo en las cristoincidencias, este tema que tú acabas de tocar, lo acaba de tocar el Papa hoy en la mañana, en su homilía, de esta mañana, cuando habló de que, dice que los que se creen soberbios, dice que son como los pavos reales, que se abren, y dice que la soberbia es uno de los peores, peores, peores pecados que puede haber en la iglesia. Conrado, tengo que ir a unos breves mensajes, creo que tienes a la gente fascinada, con todo este trasvase. Lo que sí que te voy a decir es que la soberbia empieza a caer con la soberbia, pero la humildad te hace libre y te hace verdadero. Y la madre Teresa de Calcuta era así, o sea, tenemos que ser, o sea, la humildad es donde debes estar. Vamos a ir a unos breves mensajes, y volvemos en esta fascinante historia, que a mí me tiene cautivado, la vida de Conrado, el hombre que ha sido trasvasado de arriba para abajo, de norte a sur, de abajo para arriba, de arriba para abajo. No se mueva de ahí, porque ahora vamos a entrar con esta obra que Dios le ha encomendado a este hombre de Dios. Volvemos enseguida, Conrado y un servidor. Quédese ahí. No vaya ni a la refrigeradora. Ahí quédese. Yo sé que usted no se movió de ahí, ¿verdad? Porque está igual que yo, estamos fascinados oyendo esta vida, tan especial, y no te quiero inflar. No quiero yo echarle, echarle, echarle a la soberbia, pero Conrado, es que tu vida es, he tenido oportunidad de tener de ahí a mucha gente, pero creo que tu historia es algo muy, muy especial. Entonces, entras a la banca, te mandan allá a ver pasar ovejas frente al balcón, luego de repente te mandan allá con los vascos arriba en Bilbao. Y de curro, Jiménez. Luego ya en los vascos ya es mucho mejor, porque trabajamos muchísimo de sol a sol. Son mejores los vascos que las ovejas. Son exactamente iguales, porque al final descubrí un mundo maravilloso en ambos sitios, y que podías aprender de la humildad de personas sencillas y maravillosas, y también de la laboriosidad de personas que trabajan, y además con unos valores extraordinarios. Y donde aprendí también que valía lo mismo el conserje que al director general. De hecho, luego me contrataba en otro banco, y cuando hacía proyectos, en las reuniones, que además se cabreaban, traía al director general y al conserje, porque es que es importante para este proyecto que estén todos ahí. O sea que, pero lo importante que sí que te quería comentar es que, en un momento determinado de mi vida le dije, Señor, haz de mí lo que quieras. Ese cheque en blanco, haz de mí lo que quieras, es, vamos, el Señor, eso sí, te lo toma cuando, no cuando tú quieres, sino cuando, cuando Él te quiere, y entonces es cuando ya entra en tu vida, ¿no? Y es cuando empieza a quitarte cosas, empieza a ponértelo todo muy, muy complicado, muy tal, es decir, a madurarte, en la escuela de madurez, porque en el fondo no eres feliz, o sea, con cosas y demás, y hay personas que incluso, pues pueden llegar a morir, y no han madurado, no han sido felices, y la única escuela de formación que hay, en el Señor Jesucristo, es el sufrimiento, y ahí sí que te puedo decir que, luego también, en ese maravilloso banco, sufrí muchísimo, porque luego, como cambios de gente y demás, incluso me llegaron a poner, en algún sitio, donde no tenía ordenador y demás, igual, mirándome al público, decir que un poco, haciendo de cómico, de payaso, y lo que hice fue coger un ordenador tal, intentar hacer clientes, y bueno, fui de los mejores gerentes, gestores que nos dieron un premio, en ese sentido, es decir, es devolver bien por mal, y además decir, bueno señor, ya que me has puesto aquí, antes estaba con el presidente, ahora estoy en el último puesto, menos que el último puesto, porque ni me lo consideran, o sea, sin ordenador, sin nada, dime, donde me manden, por favor, haz que haga el bien, e iba a trabajar, como si fuera, a un campo de concentración, o sea, porque cada día venían, te tienes que ir, que tienes que ir, tal, no sé qué, bueno, pues estas cosas que hay, que cambian equipos, y piensan que eres del otro equipo, y entonces, pues bueno, y entonces, o sea, algo tremendo, y el padre Kentenich, que estuvo en el campo de concentración, con sus oraciones, las leí íntegramente, y con una sonrisa, y llegué a ayudar a mucha gente, de hecho, tenía una cola, en la oficina, tenía una cola, que llegaron a cambiarme varias veces, de varios sitios, porque le he quitado los clientes a los directores, pero sobre todo, porque se hacía muchísimo bien, pero a lo que iba, lo importante es, que le ofrezcas tu vida a Dios, es decir, que tome las riendas de tu vida, y él, te la va tomando, o sea, él no entra en la vida de una persona, sin tu permiso, o sea, respeta mucho la libertad. Pero hay que tener, hay que tener una enorme fe, para darle ese cheque en blanco al señor Conrado, yo lo sé en mi propia vida, y tú lo estás diciendo la tuya, cuando se lo das, prepárate, porque lo va a tomar en serio, y entonces empiezan las cosas que uno dice, bueno, pero ¿por qué a mí esto, señor? Bueno, porque ya me dijiste que sí, ahora te voy preparando. Ahora, déjame, porque no me queda mucho tiempo, y quiero llegar al punto, creo que ya captamos esta licuadora, por la que tu vida ha pasado, donde Dios te ha hecho puré, y etcétera. ¿Cómo nace la idea de esta fundación? Ya háblanos de la Fundación Madrina. Bueno, nace justo con estos e-mails misteriosos, que aparecen en mi correo electrónico, cuando empiezo ya a tomar la decisión, señor, lo que quieres es que te tires al vacío, y entonces una vez que te tiras al vacío, el señor ya te da, te da, digamos, los clientes, te da, te da, te da, digamos, la mies, ¿no? O mejor dicho, las personas que vas a necesitar. Entonces empezaron a entrar, y men, mestizos de chica esta de 14 años, que necesitaba, otra, otra que tenía gemelos, que había ido en Estados Unidos, más los distintos proyectos de la Fundación. ¿Esto ocurre en Madrid? Y eso ocurre en Madrid, en Madrid, después de haber hecho esta, de haber estado con las hermanas de Amade Teresa, con enfermos de sida, y después de haber estado en Perú, en Perú, y entonces ya monto la Fundación, pero todavía estoy en el banco. Y cuando, estoy solo, porque empecé solo, y me acuerdo que alguna patrona de la Fundación, y de, claro, es joven y demás, cogía una camioneta que me prestaban de dos toneladas, la llevaba de comida, la, la desempacaba yo solo, porque siempre he hecho muchísimo deporte, rúbica, ahora estoy con unas muletas, porque tengo una lesión, pero el Señor también te va quitando cosas, pero lo desempacaba, y luego se lo daba a las madres y tal, pues el Señor te va acompañando, si es de Dios, el Señor te va diciendo, te va mostrando, y yo siempre decía, Señor, dime, porque no quiero dar ningún paso, porque podemos dar pasos fuera del camino, dime lo que tú exactamente quieres, entonces, una dirección espiritual, confesarte, el buscar a Dios, eso te hace, te hace ser muy fiel, porque, porque puedes hacer grandes cosas, pero al final, malas cosas. Aquí tocaste un punto, que creo que vale la pena, volver al recorrado, tu vida espiritual, en ese momento es, los sacramentos, acabas de mencionar, la confesión, que para muchos católicos, casi que lo hago, lo hago porque soy muy pecador, cada semana, claro, porque además es que te da una fuerza, es que la confesión, no solamente confesar los pecados, es que es la fuerza, claro, la gracia, es un sacramental, es un sacramento, maravilloso, la comunión, pero sobre todo también, y donde realmente cojo fuerza, es en la adoración, que lo he descubierto, yo le he pedido, es muy difícil, yo le he pedido al Señor, es el alma eucarística, entonces, si quieres dar vida, tienes que ir a la fuente de la vida, y eso es la eucaristía, y lo descubrí también a través de una madre, una madre nuestra, que no conocía a Dios, que yo la rescaté en Barcelona, en otra ciudad, porque nos mandan email, está abierta la fundación casi a 78 países, pero te recibe cerca de 40.000 emails, y uno de ellos de Barcelona, que estaba embarazada, le había echado adolescente, le había echado a su madre de casa, yo la recogí, la traje a Madrid, porque no había recursos allí, la llevé, una chica que no quería, no amaba tal, con muchísimas heridas, porque cuando tienes una herida de corazón, eres incapaz de amar, por eso, para curar una herida, evidentemente debes de comprenderla, perdonar, para ser libre, para amar, y entonces, es curioso, porque amándola, queriéndola, acompañándola a través de una madrina, que son las madres con experiencia, madres y abuelas con experiencia, que acompañan a estas madres, le decía, abrázala, quírela, porque es lo que le falta, no tiene familia, no tiene amor, ella empezó a decirme, Conrado, ¿qué me pasa que rezo ahora, y nadie me ha enseñado a rezar? Claro, es que ves a Dios a través de tu hijo, o sea, si realmente quieres ver a Dios, lo que antes decía, mira a los ojos de tu hijo, y dice, enséñame, quiero saber cuál es la religión verdadera, dónde está Dios, y la llevé, junto con otra chica, que era musulmana, la llevé a una adoración, en los doce apóstoles, aquí en Madrid, que estoy yendo, y ella, es curioso, porque empezó a mirar, y decirme, cuando tenía 17, 18 años, oye colega, estás viendo lo mismo que yo, digo, oye mira, no me molestes, siéntate ahí delante, tal, total, una cría, que bueno, si realmente quieres, pedirle al señor una señal, de que realmente existe, todos creemos que está ahí, no le enseñaron, ni el padre nuestro, ni la María, no sabía ni que era un sacerdote, ni una chica maravillosa, majísima, además, guapísima, encantadora, y entonces, es curioso, porque esta niña, al final de la adoración, estuvimos, o en medio helado, tres cuartos, le metí a un helado, me pintó, dice, es que he visto un rostro de una persona muerta, delante de la Eucaristía, pero que me daba mucha paz, me abría los ojos, me daba mucha paz, y digo, pero bueno, a ver, píntanos, bueno, al día siguiente, pues, con un sacerdote, y un voluntario de la fundación, le enseñaron, el típico rostro de las apariciones, hasta que se quedó pálida, viendo el rostro de la Sábana Santa, que es el rostro de una persona muerta, porque le había los ojos, y le daba mucha paz, y dijo, ánimo, hija, se, le dio tal mal rollo, que por eso vi que era verdad, que en tres meses no quiso pisar una iglesia, pero, ¿no? ¿por qué eso tal? Y luego ya pidió confesarse, pidió, pidió, pidió los sacramentos, porque no estaba bautizada, y el vicario vino a darle el bautismo, la comunión, la confirmación, y el bautismo para su hijo, Brian, que yo también consagro, es muy importante, decir que es importante consagrar, como la madre embarazada es templo del Espíritu Santo, la Virgen, por cierto, la Virgen de Guadalupe, que es otro regalo, como la Sábana Santa, es un icono, la Virgen embarazada, es la de, en el capítulo 12 de Apocalipsis, es templo del Espíritu Santo, debe de consagrarse a esos niños, con una opción muy sencilla, que luego si quieres recitamos, de luego señora mía, madre mía, te consagro este bebé, pues es curioso, porque ese bebé luego rezaba esa oración, pero es curioso, porque esa madre vio a ese niño, cambió, transformó, y yo en ese momento, tuve una audiencia con el Papa Benedicto XVI, y le regalé la fundación al servicio de la iglesia, y le dije, con tal de que esta fundación servirá, si alguno de estos niños, sea santo, o una de estas madres sea santo, y al día siguiente, se cierra la fundación, no pasa nada, o sea, con que uno de estos niños sea santo, y que sea sacerdote, y es curioso, porque cuando le bautizamos, me cogió, eso fue a los dos días de ver a Benedicto XVI, pues es muy bonito, porque me cogió aparte, esta niña, que no creía en Dios, que nadie le había explicado nada, que ahora es muy típico en la población adolescente, me dice, Conrado, he ofrecido a Brian, a mi hijo, como sacerdote. Y es muy bonito, porque este niño, cuando bebe el biberón, y yo siempre visito a las madres, y rezo la oración, deja de tomar el biberón, su madre se enfada, deja de tomar el biberón, y cuando termina la oración, viene a abrazarme, y ya me dicen las madres, que los niños de dos añitos, de cuatro años, que rezan ya esa oración, y es muy bonito, o sea, desde el seno materno, hay que empezar a consagrar a estos niños, que es la presentación. Ahora, la fundación, la idea, esta proyección que Dios te ha propuesto, Conrado, ¿en qué consiste propiamente la fundación? Pues la fundación la ha hecho el Señor, la Virgen, la ha puesto como patrona capitana, vivimos de la misericordia, y de la providencia, y ella lo ha configurado así, entonces poco a poco me ha hecho ver, que efectivamente, el mayor problema que hay en la humanidad, es la falta de amor, pero es falta de amor, porque no hay familia, el padre no hace de padre, la madre no hace de padre, entonces tenemos que ser esa familia, entonces, ¿por qué madrina? Porque son madres, la madrina principal es la Virgen, y ejemplo de ella, como cuando visitó a su prima Santa Isabel, cuando cuidó a Jesús, es la madre, o abuelas, que son fundamentales, las que salvarán el mundo, las abuelas, madres y abuelas, que acompañan a estas madres, a ser madres, tenemos madres desde 11 años, 14, 15 años. Entonces, para nuestro auditorio, para que vayan captando esto, esta fundación es conrado, pero tienes, vamos a llamarlo, de una forma, un equipo, con misericordia, sí, hay un equipo, que hay un centro, que se llama el SAMI, que es un centro sociosanitario, donde se le atiende, desde el punto de vista sanitario, sí, lo que pasa es que, si nos han pedido ir a otro sitio, estamos empezando, con nacer en Madrid, sí, pero vamos, estamos empezando ya, a extenderlo en otras comunidades, porque lo que hacemos, son servicios integrales, para atender a la madre, sin tener que salir de la fundación, y entonces se le atiende, a través de madrinas, pero también de profesionales, donde se le atiende, desde el punto de vista sanitario, para alimentación, higiene, para ella, con pisos y residencias, porque muchas de ellas, se quedan solas, abandonadas, con profesionales, trabajadores sociales, pero también psicólogos, clínicos y médicos, pero también con personas, con guarderías, para que cuando hagan un curso de formación, y demás, lo lleven allí, para que terminen la ESO, la T graduado, para que puedan incorporarse, las madres adolescentes, que han perdido, por su maternidad, al colegio, que puedan terminar, con un campus, casi una universidad de madres, y con unos proyectos, que es maravilloso, que son madrinas mentores, que son ejecutivas, el proyecto de Amante, para darles empleo, en un año, que puedan conseguir un empleo, o sean emprendedoras, es decir, que una madre en situación de calle, pueda perfectamente conseguir, a través de este acompañamiento, esta ayuda, física, pero también espiritual, pueda conseguir un empleo, o ser emprendedora, y de hecho, hay cantidad de multinacionales, y tal, que hacen proyectos, con nosotros conjuntamente, algunas de ellas, pues, han tenido premios, a nivel internacional, todo por la gloria de Dios, o sea, sin buscarlo, porque no buscamos las empresas, son ellas las que nos buscan. Ahora, tú hablas, mucho en plural, somos, nace Conrado, nace esta fundación, las abuelas, las madres, que van a acompañar, ¿cómo se fue, cómo fue creciendo, vamos, cómo se fue estructurando, esta fundación madrinas? Vamos a ver, en el año 2003, nos dan un premio, yo todavía estaba solo, y demás, nos dan un premio, y dije, bueno, pues, tengo que dejarlo todo, dejé el banco, y me dediqué a montar la fundación, y digo, si es de Dios, tú me pondrás a las personas adecuadas, y efectivamente, fue constituyéndose, y empezaron a juntarse personas, que empezaron a ayudarme, que son estas madrinas, pues ellas, ellas me empezaban a llamar, yo no, yo no llamaba, yo no tenía tiempo, yo estaba atendiendo a las madres, las buscaba, las recogía, la, hacía, bueno, me fastidia la rodilla, porque he hecho un piso de acogida, haciendo de obrero, esto, son ellas las que, las que han venido, o amigos, que dicen, oye, pues quiero, quiero, exacto, y entonces, y por la gloria de Dios, pues, llama la atención, en algún medio de comunicación, salimos, y entonces, pues, pues nos llaman, y oye, pues quiero ser hogar madrina, que también hay hogares, los hogares, son personas, que ofrecen, no solamente su tiempo, sino también su hogar, familias numerosas, que dicen, oye, quiero que una madre, con este niño, esté con nosotros, para que conozca una familia, y es hermoso, porque, porque, es el mejor recurso, porque ven el amor, ven la fe, y pueden ellas, ya imaginar, cómo puede ser ya su familia, y es muy bonito, porque es una lección, para los chavales, que cuando se va a una de estas madres, de estos hogares, dicen, oye, queremos otra madre, queremos otra madre, o abuelos madrina, que a lo mejor no han podido tener hijos, y dicen, oye, pero queremos acoger, adoptar a una madre con un niño, el kit completo, la madre con el niño, y ya llevamos, la más antigua, ya lleva 7, 8 años, donde el abuelo, que no puede tener hijos, lleva al colegio, a la niña, a Verita, y donde es un ejemplo, en su propio pueblo. A este momento, Conrado, ¿cuántas personas, tú dirías, que colaboran, con esta maravillosa idea, de esta fundación madrina? Bueno, lo que te puedo decir, es que, atendemos unos 40 mil, y mil llamadas de emergencia al año, de cerca de 78 países, que derivamos. ¿Cuántos países? De cerca de 78, pero principalmente actuamos en España, aunque nos han pedido ir a muchos sitios, pero yo he pedido al señor, pues que si es de Dios, que lo haga, pero que nos ayude. Segundo, atendemos cerca de 4 mil madres, en lo que es España, con acompañamiento, con todo este proceso, para sacarlas adelante, con un banco del bebé, donde hacemos operaciones patuco, que son como la operación kilo, o sea, la operación de alimentos, pero para conseguir material de higiene, alimentación de bebé, leche, pañales, todo lo que una madre necesita, y, pues hay un grupo de madrinas, de hogares madrinas y demás, que no te puedo decir cuántas, porque va cambiando, pero realmente necesitamos, para toda la necesidad que hay, ayer recibimos como a 100 madres, una de 16 años, que se me puso a llorar, empecé a rezar con ella, se calmó, me abrazó, y digo, necesito una madrina, necesita, y el señor, déjame, porque me has dejado de lado, ayer, estamos hablando, ayer, ayer, recibiste 100, 100 madres, porque son 100 madres, en casos de emergencia, una de ellas, una de ellas, con el niño dándole el pecho, diciendo, tengo seis hijos, no tengo que darles de comer, qué puedo hacer, tal, y yo rezando, y tuvimos una misa, una misa donde nos regalamos la riqueza del Padre Pío, estaba también Don Álvaro, la riqueza de Don Álvaro, que yo pedí también la de Juan Pablo II, los santos de la fundación, y con la Virgen de Guadalupe, y entonces yo rezando, madre, pues, porque yo lloro mucho al señor, dice, señor, ¿cómo podré yo dar de comer? Porque nos acaban de decir en el banco de alimentos, que no tienen ya, que no reparten alimentos, y en ese momento, a través de una parroquia, nos dicen, acabamos de recibir una llamada, que nos dan diariamente, no sé cuántos alimentos, de una empresa de estas de, así, así conseguimos también los pisos, yo diciendo, madre, ¿dónde consigo estos pisos? Y de pronto, alguien que se mete en la página web, un tío desconocido, oye, que he heredado un piso tal, quiero dejaroslo para que, a vuestras madres, pues así, o sea, vivir de la providencia, es verdad, o sea, es, una vez, te voy a decir una cosa, yo he sido banquero, yo he sido muchas cosas, muy torpe, pero te voy a decir una cosa, el mejor banquero es el señor, porque te da el ciento por uno, y, 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 y solo le tienes que pedir, pero tienes que vivir de la providencia, te va a pasar canutas, pero canutas, pero el señor te lo da todo, o sea, hay que vivir de la providencia, de verdad, es lo mejor. Conrado, tú estás abriendo, voy a usar un término un poco, tú estás destapando una olla de grillos en este sentido, nos están viendo en todas partes, y mucha gente seguramente está siendo tocada por esta, esta visión, esta obra tuya, tú te abrirías a que gente que quiera contactarte, para compartir contigo, quizá para preguntarte cómo lo pueden iniciar, en qué sé yo dónde, tú estarías dispuesto a mantener, abrir un poco esta comunicación contigo. Por supuesto, o sea, yo estoy deseando, porque esto no es mío, o sea, es que esto, yo soy el más torpe, de hecho, la gente me dice, oye, Conrado, tú eres el que más estorbas en la fundación, digo, fenomenal, señor, quítame de aquí, me quitas esta cruz, o sea, o sea, de verdad, o sea, esto, pero sí, yo estoy absolutamente dispuesto, a que esta obra, que es obra de Dios, se expanda por todo el mundo, si Dios quiere, y de la forma que quiere, y además, pero voy a decir una cosa, la clave es la oración, es decir, la adoración, ser almas de adoradores, yo diría que abrieran un pequeño grupo de oración, en sus parroquias, de adoración al Santísimo, que ahí empiecen a salir las madrinas adoradoras, y que esa adoración, porque no se puede ser activista, sino que esa oración, que te llena de espíritu, te lleve a actuar, porque si no, te vacías y no das, puedes incluso hasta, hasta estropearla, hasta estropear, sí, porque hay una enorme diferencia, entre lo que puede ser una obra filantrópica, que es muy, muy, muy loable, algo que esto trasciende, esto va mucho más allá, Conrado, de una obra filantrópica, lo que se trata, es de curar, y sanar espíritus, porque estas madres, estos jóvenes, que además, son los que van a, esos niños serán, lo que serán sus madres, vienen con unas heridas, de falta de amor, y falta de cariño, y el primer, cuando hay una herida de corazón, el primer vínculo que se pierde, es la fe, ahora, no quiero, no quiero echarle leña a tu ego, no te quiero adular, pero hay una cosa, tú has captado una receta, vamos a ponerlo así, y hay mucha gente que quizá te quiera consultar, y decir, bueno, Conrado, nos interesa conocer esta idea tuya, ¿a dónde te pueden contactar? Danos una dirección, pero prepárate, mijo, porque lo que te va a venir es fuerte, ¿a dónde te pueden contactar? Os dejo mi mail personal, que es presidencia, arroba madrina.rg, A ver, despacito, despacito, porque ahora hay mucha gente escribiéndolo, vamos, O la página web, que es www.madrina.rg, madrina.rg, 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 punto, O-R-G, O-R-G, O-R-G de organización, O-R-G, ahí tiene un contacto donde se pueden meter, y si no le dejo mi correo personal, y un teléfono, bueno, ahí tienen también el teléfono de la fundación, en la página web, y todo lo que hacemos, pero también un correo personal, que es presidencia, arroba madrina.rg, Está muy fácil, Presidencia, arroba madrina.rg, que yo lo recibo personalmente con mucho cariño, yo soy el único, porque yo no tengo secretaria, el único que lo veo, y con todo cariño voy a responder, aunque sea a las 5 de la madrugada, porque alguno me dice, Conrado, me has mandado un correo a las 5, digo, bueno, pues cuando puedo, pero de verdad que nos abramos al amor, al cariño, porque yo creo que tiene que haber una nueva apertura, nosotros tenemos que ser esa familia, que acoge a esta juventud, que es el futuro, o sea, el diagnóstico del problema es que la juventud está enferma, porque no hay familia, porque no hay madres, y porque no hay abuelas, que les atiendan, que nosotros seamos esa familia, y sobre todo la receta es el amor, por eso Cristo, es decir, la receta del Señor es el amor, el amor es la única medicina que cura las heridas, ¿te acuerdas que te comenté que se construyen esas autopistas neuronales, y de pronto el fracaso en la maternidad, el fracaso del rechazo, y demás crea una especie de socavones, como vamos a una autopista y hay un socavón, la única receta, el único asfalto que cura, el asfalto neuronal que cura eso, es el amor. Yo estoy admirado como Dios te ha llevado, Conrado, me queda un minuto, pero te quiero decir esto, yo veo el camino de Dios en tu vida, un hilo conductor bien interesante, como te llevo por toda esta parte de la bioquímica, como te llevo después a la parte de la banca, y como Dios ha permitido que todas estas carreras sean conjugantes, y para tener esta visión, que es la Fundación Madrina, yo le doy gracias a Dios por haberme permitido tenerte aquí, y creo que hay muchísima gente, en muchas partes del mundo, que le están dando gracias a Dios por esa fe tuya, Conrado, a pesar de que te ha hecho... No, gracias a Dios por el Señor mismo, la verdad es que soy muy torpe, o sea, quien me conozca, y alguna persona que me conoce, dirá, joder, pero si yo lo conozco, soy un torpe, y demás que soy muy torpe, pero solo deciros una cosa, cada niño que nace lleva un mensaje, es que Dios no ha perdido la esperanza en el hombre, yo estoy convencido que nosotros tenemos que ser esa esperanza, ese amor, y está en nuestra mano, lo poco que podamos hacer, el que pueda rezar, que rece, el que tenga alguna posesión, alguna cosa, que lo ofrezca, porque Dios le va a dar el ciento por uno, que seamos todos. Yo voy a hacer algo que no acostumbro a hacer en estos programas, es pedirle a todos ustedes, primero que ahorremos por esta fundación, y segundo, ya tienen la dirección, si ustedes pueden apoyar en alguna forma económicamente esta fundación, ya tienen la dirección, porque esta es una obra de Dios, no es una obra de un hombre, aunque como tú te has descrito, un pequeño, pero tenemos que... Y de la Virgen, porque la Virgen, antes de ser madre de Dios, es mujer, y manda en el cielo, y la Virgen es maravillosa, y sobre todo peregrinamos, he de decir una cosa, desde el año 2009, tuve una gracia muy especial, porque la Virgen me regaló ir a México, yo se lo pedí, y la gracia fue que, el icono que regalaron al Papa, y que ofrecieron en esa misa, como reina de la familia y de la vida, y se estrenó a todo el mundo, yo no sé por qué, me la regalaron, y yo estoy peregrinándola, hemos creado un grupito de gente que peregrina a la Virgen de Guadalupe, la devoción a la Virgen de Guadalupe, es una obra de la Virgen, desde entonces, es una obra muy mariana, la Virgen es la patrona, la capitana de esta fundación. Te detengo aquí, y te prometo que te voy a tener en otra ocasión, porque ahora me interesa mucho, ahí donde lo dejaste, lo vamos a retomar. Conrado, muchísimas gracias, de verdad, por habernos venido a abrir esta maravilla, esta obra, y yo creo que ustedes han quedado igual que yo, dando gracias a Dios, por lo que en este día nos ha regalado, oyendo esta obra de Dios. Si Dios nos concede una semana más de vida, aquí estaremos nuevamente el próximo lunes, mientras tanto, que la bendición de Dios y esa caricia de la Virgen de Guadalupe, quede con todos ustedes. Hasta entonces. La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe